Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Noticias de última hora, miembros de la Policía Nacional de Mamey Los Hidalgos Provincia Puerto Plata apresaron mediante persecución a 2 de 5 supuesto delincuentes en un carro momento después de deslizarse en Navas arriba. Los antisociales eran perseguidos luego de supuestamente realizar un robo en el distrito municipal de Navas. Hasta el momento uno de los supuestos antisociales resultó gravemente herido donde se encuentra en el Hospital Municipal de Guananico, uno apresado y tres están prófugo. Por otro lado, sigue allanamiento en Hard Rock, mientras fiscales sacan tres contenedores del establecimiento. La operación, que tiene casi cuatro horas, está vinculada supuestamente a los apresamientos de los tres peligrosos fugitivos de los Países Bajos. Salieron de Hard Rock Café Santo Domingo, ubicada en Blumont, dos fiscalizadores de la Procuraduría General de la República con tres contenedores en los cuales se presume están los materiales incautados durante el allanamiento que se realiza desde hace horas en el famoso establecimiento de entretenimiento. Los fiscalizadores Jonathan Pérez Fulcar y Miguel Collado ingresaron al Hard Rock Café Santo Domingo, en Blumont, con los contenedores para llevarse las pruebas obtenidas hasta el momento. Los tres contenedores, de gran tamaño, eran escoltados vigilados por seis agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y un fiscalizador del Ministerio Público. La plaza sigue abierta al público, y solo se tiene cercada y restringido el acceso a Hard Rock Café. Los negocios de comidas están abiertos, pero sus ventas paralizadas. La operación, que tiene casi cuatro horas, está vinculada supuestamente a los apresamientos de los tres peligrosos fugitivos de los Países Bajos. El fiscalizador Collado al ser cuestionado por la prensa sobre el motivo del operativo, respondió que no podía ofrecer detalles. Sin embargo, manifestó que se estaban realizando los levantamientos del lugar. Asimismo, señaló que participan varios fiscales.